Lo más difícil de interpretar es lo de Unicaja. ¿Por qué? Porque Unicaja declaraba ganancias de 267 millones, un 4% menos, ha anunciado una recompra de acciones, positivo, favorable, también ha anunciado un nuevo dividendo y lo insospechado, que teniendo una mala evolución en el último trimestre del 2023, pues el mercado va a la premia y hoy sube casi un 6%. Yo creo que aquí hay dos claves, como bien has comentado. La primera de ellas es que ha sido la única entidad que, respecto al tercer trimestre, ha logrado incrementar el margen de intereses, que es una de las mayores preocupaciones de los inversores, porque una de las razones por las que la banca se ha comportado también durante el último año y medio es porque ese margen de intereses se ha ensanchado. A medida que han subido los tipos de interés, ellos ganan más por cada préstamo. Además, han mantenido, como hemos comentado también, muy estable el interés que daban por los depósitos. Entonces, bueno, cada vez se está estrechando más y más que se va a hacer por las perspectivas de recortes de tipos, pues en este trimestre Unicaja lo ha logrado aumentar. Yo creo que eso ha sorprendido a los inversores. Y luego también lo que están haciendo todos los bancos, esas políticas para dar valor al accionista. 132 millones de dividendos, 100 millones de programa de recompra de acciones. Es un poco discutible, ¿no?, este tipo de actuaciones en el sentido de que los bancos lo que nos están mostrando es que tienen muchas dificultades para seguir creciendo, expandir sus negocios, que lo que hacen con la mayor parte de los beneficios es dar valor al accionista y retribuir. Pero bueno, los resultados son los que son. Lo que está claro es que tuvo una pérdida durante el tercer trimestre. Ahora vuelve a beneficios, pero si comparas el crecimiento de doble dígito del resto de la banca española con el que ha tenido Unicaja, pues es difícil de entender esta subida.